Hola, prepárate para ver una batalla épica e inigualable entre estos dos participantes. En este versus lloverán los puta... Digo, en este versus lloverán las risas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a este canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. En esta esquina, con 1 metro 78 centímetros y 63 kilos, Taihune. Y en la otra esquina, con 1 metro 78 centímetros y 61 kilos, Jungkook. Aquí veremos quién es el más bueno en mojar a su compañero. Esto pasó en el Muster 2021. La realidad virtual es algo complicado de asimilar, pero veremos a continuación cómo les va a estos muchachos. ¡Gracias! 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 ризoren ese área enPadre 2 excerentes del año trasínado x2 ¡Agrica,亮,焚 escape! ¿2 상에 6ige más? el reto de sacar la tapa de una botella de una patada sin duda es uno de mis favoritos que gané el mejor y y y y y y y y ¡No! 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 Absolutamente nadie discute que los participantes son buenos atletas. Veamos a continuación cómo les va en el básquetbol. Y en el deporte de contacto físico veremos quién es el mejor boxeador. ¡No! 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 Un poco de música en esta competencia estaría bien Veamos quién se lleva este punto Un poco de música ¿Dónde está el pincel? ¿Dónde está el pincel? ¿Dónde está el pincel? ¿Dónde está el pincel? El ping pong parece un juego muy fácil, veremos cómo lo hace cada participante en sus respectivos encuentros. Si ya bailar y cantar es complicado, imagínate que también tengas que patinar. ¡Les deseamos mucha suerte! Si ya bailar y cantar es complicado, imagínate que también tengas que patinar. ¡Les deseamos mucha suerte! BTS ha vencido muchos obstáculos a lo largo de su carrera. A continuación, veremos cómo les va en esta prueba mortal de obstáculos. ¡Vamos! 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 ¡Oh, bueno! ¡Wow! 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 ¡10! Y en el último reto de la noche es ver quién de los participantes salta más lejos que el otro. ¡Esta, una, dos, tres! ¡Dónde! 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 ¡Esta, roda! Y el resultado es un empate. Los dos participantes estuvieron muy bien. El único ganador fuiste tú que llegaste hasta el final del video. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. A continuación aparecerán más videos en pantalla. Dale click en uno de ellos. ¡Hasta la próxima!